Con nuevo cuerpo técnico y nuevos refuerzos en Blooming, la Academia Cruceña va tomando forma de cara a la temporada 2023, donde afrontará dos torneos, el Campeonato Local y la Copa Sudamericana. Para ello se dieron a conocer las nuevas contrataciones en Blooming. Pedro Marciles, volante ofensivo de 30 años proveniente de Royal Party, es una de las caras nuevas en la Academia. Gabriel Valverde, que viene de jugar en The Stronger, también fue confirmado en Blooming. Valverde, defensor de 32 años, se desempeña como zaguero central. Jaime Villamil, defensor de 30 años, también proveniente de The Stronger y compasado en Real Tomayapo, se desempeña como lateral izquierdo. Antes también fueron anunciados Oscar Rivera, ex independiente, y Fernando Rodríguez, ex Real Santa Cruz. Y el nuevo director técnico de Blooming es el brasileño Thiago Leitao, que será su cuarta experiencia dirigiendo a un equipo de la División Profesional de Bolivia, ya que fue entrenador de Aurora el 2019. El 2021 tuvo un fugaz paso por San José, ya que en esta misma gestión dirigió a Palma Flor. También estuvo en Wilsdermann el 2017, pero como ayudante técnico de Álvaro Peña, por lo que Blooming será el cuarto equipo que dirigirá en la Liga Boliviana. Por otro lado, el directorio de Blooming dio a conocer que se realizó una alianza estratégica con un grupo empresarial de los hermanos Weisse, con el único objetivo de que esto se inyecte en dinero para aliviar los problemas económicos en Blooming. En cuanto a los montos y tiempo del convenio no se dio detalles por el momento.